Hay trabajos poco valorados, pero lo que David resalta es que cuando vos mismo valoras tu trabajo, es ahí donde la gente lo valora también. He aquí un personaje que nos muestra que su sueño es cumplir el sueño de los demás. ¿Cuántos eventos aproximadamente has hecho en tu vida? Más o menos 2.500. Locales y extranjeros se reúnen cada 8 días en este espacio y se olvidan de la salsa, del reggaetón y la electrónica. El mejor estilo de un ritual, bailan como una tribu indígena. El taller Itay es como más, no tanto como de enseñar a la gente a bailar, sino que la gente se encuentre y se sienta como en familia. Estos jóvenes le apuestan al cambio personal, olvidando su pasado oscuro. Muchos de nosotros que estamos aquí fuimos líderes de banda y de todo eso, que nos siguieron para hacer cosas malas, también nos pueden seguir para hacer cosas buenas. El 12% de los jaleños tiene el tan conocido caballo de acero como medio de transporte. Soy el fundador de Enviciarte Cultural Colombia. Este es un colectivo de ciclistas urbanos que nace a partir de una inquietud que es el día del no carro. El talento que tiene esta mujer la ha llevado a recorrer diferentes países en el mundo. La gente que sabe que vas a pintar dice, bueno, esta nena tiene que sacarla del estadio ya porque pues hay que, tienen que no dejarnos en alto en el gremio, por decir así. Esto es Tiempo Real de Verdad. Tiempo Real de Verdad.